Suscríbete al canal ¡Oh, chavales, que hemos venido a poner unos códigos, ¿no? Pues venga, vamos al lío, chicos Aquí mientras estamos corriendo podemos canjear los códigos Para canjear los códigos tenemos que darle aquí a este botoncito de aquí Donde pone ABX Y aquí en la parte de arriba donde se canjean los códigos del juego Actualmente tenemos solo un código activo Que es este, Release Que nos va a dar una pet gratis Yo ahora mismo no tengo nada más que esta pet Que por cierto me la he equipado Y con el código tendremos una pet totalmente gratis Vamos a canjearlo, chicos, Release Toma ya, ahí la tenemos, chicos La Holy Toilet Pet Es esta de aquí Que nos da 170 de velocidad, chicos Voy a equipármela Me la equipo Me la equipo Madre mía, que tembleque Que tembleque tengo, chavales Hombre, ya que estamos le vamos a dar aquí al giro gratis, ¿no? Dame algo bueno ¡Eh! Súper suerte Y ya está, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 50 likes Tampoco pido mucho Sé que eres el mejor suscriptor del mundo mundial Y sé que le vas a pegar un buen like al vídeo ¿A que sí? Muchas gracias Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!